hola a todos nuevamente hoy les traigo el vídeo del sorteo de los códigos del álbum online de brasil 2014 desde ya quiero agradecerle a todos los que participaron y comentaron en el vídeo anterior y decirles que considere hasta las personas que comentaron a las 11 horas del viernes hora chilena son alrededor de 48 y acá están todos en una lista como les recuerdo serán dos ganadores los que se llevarán cada uno cinco códigos del álbum online y bueno vamos a ver quiénes son los ganadores la cuenta de 3 1 2 3 y aquí están los ganadores martín astrancas y diego rivas mañana me comunicaré con ustedes dentro del día si ustedes pueden comunicarse antes conmigo para darle su premio desde ya muchas gracias a todos por participar si no ganaron no se desanimen porque pronto se viene el sorteo de nuevos códigos en mayor cantidad para mayor número de personas para que se suscriban al canal y estén atentos denle me gusta y muchas gracias por seguirme